Esta banda loca te vino a letar, solo quererte a la vuelta Porque esta locura me puede parar, yo te sigo a quedar en su tierra Y los jugadores tienen que reír, que hay el trópico Esta banda loca te vino a letar, solo quererte a la vuelta Porque esta locura me puede parar, yo te sigo a quedar en su tierra Y los jugadores tienen que reír, que hay el trópico Y a la vuelta, porque estos colores los llevan también Y los paramos la banda loca te vino a letar, solo quererte a la vuelta Porque esta locura me puede parar, yo te sigo a quedar en su tierra